Buenas, bienvenidos a mi canal de hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de los mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir déjalo fluir y vamos a ver que tenemos para el día de hoy vamos a comenzar, y vamos a comenzar bastante fuerte, ¿no? bueno, veo que vas a estar como cortante, vas a estar como a todo o nada vas a estar a todo o nada, o sea, vas a estar con tu energía full siento también que estás desbloqueando tus energías muchas cosas que no te pasan, y muchas cosas que te están pasando que son un poquito negativas en tu vida, tienen que ver con estos bloqueos ¿sabes qué puedes hacer? tienes que pedir apertura pide a Dios, a tus ángeles, apertura o sea, que te desbloquee, para que te abras alguna meditación cierres los ojos y le pides a Dios que te desbloquee las energías, para poder ser feliz para poder cumplir con la misión de mi vida, algo así pero en tus palabras, pide el desbloqueo de las energías y vas a ver que de a poquito vas a sentir ese desbloqueo así que, no es una carta mala esta aclaro con las dudas, pero es una carta fuerte quiere decir que te pasaron muchas cosas fuertes en la vida veo que pasó algo muy destructivo en tu vida muy destructivo y que estás comenzando a salir de esa destrucción puede ser una destrucción amorosa puede ser también algo personal que te haya pasado pero vas a estar con mucha fuerza con un impulso increíble realmente y vas a tener estas premoniciones y profecías eres el elegido de Dios realmente así que por eso te dije quédate ahí escucha porque también estas energías tienen que ver con cuestiones kármicas que ya están quedando atrás ya estamos cortando, rompiendo con todo y me parece muy como que este desbloqueo de energías te va a permitir estar más libre sentirte con más libertad con más ánimo también con mucha energía a nivel amoroso puede ser que hayas vivido una situación muy tensa y también muy destructiva tal vez algunos de ustedes han tenido un amor muy destructivo o tóxico algo muy fuerte que pasó y de pronto puede ser que algunos ya terminaron con eso por eso te dije vas a estar a todo o nada pero tú quieres impulsar tu vida quieres impulsar y está muy bien la vas a poder impulsar pero también hay alguien que te diga una cosa no terminó esto si tú has tenido un amor muy muy fuerte muy instructivo pero que al mismo tiempo hubo pasión por supuesto hubo cosas buenas alguien no terminó esto ¿sabes lo que pasa? que se siente tan mal tan mal que de pronto está dejando pasar el tiempo no es que terminó o sea puede ser que haya terminado para ti pero para esa persona no está como en una situación de suspensión como que está ahí como que está muy suspenso digamos está como que descansando de muchas cosas que están pasando siento que es alguien que que no le sale nada todo le sale mal estaba arranca abajo estaba arranca abajo esa persona entonces ¿por qué? siento esa energía esa conexión todavía y te digo algo puede ser que sea alguien que a nivel amoroso te evita te está evitando pero no es que te evita a ti está evitando a todo el mundo es una forma de ser es una forma de ser de esa persona la cuestión es que tu energía es muy dinámica vas a estar rompiendo con todo estás rompiendo con cadenas también kármicas tuyas es una etapa nueva en tu vida una etapa donde vas a lograr sueños vas a tener una premonición también o profecía de tabular a los ángeles así que atención con esto y no te olvides de dar gracias por supuesto agradecer siempre también tienes que perdonar tienes que perdonar y ¿sabes qué? perdónate a ti mismo a ti mismo perdónate porque estás saliendo de una situación muy muy densa de tu vida así que hay nuevos horizontes para ti en todos sentidos y hay alguien a nivel amoroso que también comienza a desbloquear sus energías contigo alguien que te evita a nivel amoroso está conectado contigo o sea tal vez te me dice alguien que si se acerca tú te vas a dar cuenta que está conectado contigo todavía está como dormido está dormida esa persona está en un estado de suspensión está dejando pasar el tiempo no sé por qué bueno es un mensaje para algunos no para todos bueno vamos a continuar te digo una cosa van a pasar cosas misteriosas en tu vida y muchas de esas son positivas muchas de esas son positivas que tiene que ver con el dinero puede ser que aparezca inesperadamente una cifra importante de dinero puede haber una sucesión una herencia o algo así también que va a pasar pero que te llegue así como inesperado también te están protegiendo te están protegiendo porque yo veo que el mal pasó muy cerca de ti salen las espadas escucha tú sabes que si el amor te corresponde o no te corresponde tú sabes que te vale la pena o te vale la pena tú tienes que decidirte porque si no te decides es como que también estás trabando las energías tú tienes la posibilidad de cortar o no cortar con ciertas situaciones tienes que evaluar también qué vas a hacer yo siento que hay alguien que te ama hay una conexión te está evitando siento que siente cosas por ti pero tú tienes que evaluar qué vas a hacer porque hay cosas como que tienes que definirlas que no puedes continuar así especialmente si te mintieron sabes que siento que hay alguien que te mintió o que desapareció rápidamente algo así entonces tú no sabes qué hacer si de pronto seguir esperando o tú no sabes es decir tú ya tienes la respuesta hay alguien que siente amor pero tú tienes que evaluar en función a la personalidad o lo que es esa personalidad en tu vida si esto si esto vale la pena si sigues esperando si no sigues esperando alguien va a tener una reacción también fuerte contigo va a tener una reacción muy fuerte y va a ser con cierta impulsividad siento que es alguien bastante impulsivo impulsiva el que quiere llegar a tu vida y de pronto ya no quiere secarse y que tú no te des cuenta de la conexión te evita te dije pero bueno vamos a ver tú tienes que definir tú tienes que definir no la otra persona así que vamos a continuar bueno siguen las espadas tú defines tu futuro yo lo que siento muy fuerte es que finalmente el amor va a estar llegando pero hay cosas que en tu mente están un poco sueltas si estás totalmente solo yo veo que algunos de ustedes prefieren estar solos que con un amor que no es de pronto no es el amor ideal tú tienes un amor ideal un amor que sea sincero un amor que se la juegue un amor que sea comprometido alguien que sea comprometido con el amor yo veo que está llegando pero sin embargo hay pruebas que estás pasando esa persona porque está muy trabado esto no para ti sino para la otra persona parece que está trabada tu vida amorosa no lo que pasa es que la vida amorosa de la otra persona la que quiere llegar a tu vida está trabada eso es lo que pasa y no puede llegar cualquier amor sin embargo yo veo que van a estar estabilizando la relación si estás totalmente sola o solo veo que también tienes solo miedos algunos temores porque tienes temores porque tú la primera carta que salió yo veo que tenías temores ocultos cosas internas tuyas por ejemplo algo interno tuyo que no quieras volver a pasar por lo que ya pasaste en el amor o enamorarte que te dejen algo así bueno tienes que liberarte de esas trabas son trabas que tú estás poniendo si ponemos trabas también mentales o espirituales el amor tampoco llega así que con más razón tienes que pedir esa apertura ese desbloqueo tienes que pedir pide ese desbloqueo siento que lo estás haciendo inconscientemente lo estás haciendo pero lo puedes pedir que te ayuden que te guíen tienes tu ángel guardián le puedes pedir a tu ángel que te cuide sin embargo siento que en algún momento esto se va a estar rompiendo y finalmente siento que hay una propuesta siento que hay una propuesta totalmente distinta la propuesta puede ser alguien de tu interés o no una propuesta totalmente distinta sin embargo siento que llega como un acuerdo o algo así también veo que algo va a pasar algo que te da mucha alegría como que recibes algún regalo algo que tiene que ver con tu vida con tu hogar con tu familia sí es algo importante que llega a tu vida que llega a tu hogar básicamente y que de alguna manera involucra a tu familia lo que te llega puede ser una casa nueva tal vez es algo importante muy importante así que bueno vamos a continuar vamos a continuar a ver la justicia divina la justicia divina tú vas a ver muchas cosas que no estás viendo y también hay como verdades hay verdades que tú vas a ver vas a encontrar la verdad en alguien tal vez estás esperando una respuesta de alguien y te va a decir la verdad alguien que tal vez no te decía la verdad te va a decir la verdad la verdad va a salir a la luz siento que es una situación distinta que van a vivir ustedes una situación distinta totalmente inesperada en tu vida que tiene que ver con lo amoroso se está balanceando esto ¿sabes qué? porque la verdad tiene que salir a la luz alguien que tal vez no fue no esté contigo alguien que de pronto se aprovechó de ti a nivel amoroso pero todo eso va a salir a la luz siento que la verdad está ahí y ¿sabes qué? por eso la cuestión es que está tardando un poco porque se está balanceando esto para que llegue de manera correcta ahí está la justicia divina veo también que hay temas legales o tal vez jurídicos de papeles que son importantes para ti que son muy importantes para ti y sale todo a tu favor inclusive hasta un divorcio puede ser situaciones de papeles o de 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 algo rutinario que son importantes para ti bueno se pone todo a tu favor la justicia divina te dicen que te están protegiendo a ti y a tu familia esta apertura se está dando en estos momentos bueno pero son situaciones nuevas y a nivel dinero siento que también la fortuna la rueda de la fortuna te dice que hay algo que está llegando una situación inesperada que va a estar llegando que puede venir de la parte legal o que por ejemplo en el trabajo fueron injustos contigo o que tal vez en el destino fue injusto contigo y de alguna manera hay un regalo del destino que tiene que ver con el dinero o con el trabajo también si tienes una herencia puede ser una herencia que está llegando la cuestión es que esta carta es hermosa por supuesto en la parte amorosa va a tardar un poquito más o sea se está poniendo despacito todo en su lugar pero bueno esa persona no te está evitando a ti evita a todo el mundo y no va a poder evitar este amor bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones gracias